bienvenidos a un nuevo vídeo a los músicos del campo aquí con todos los poderes aquí en la carretera aquí el rosario de apaneca y vamos no hay una concepción de tapas aquí va si es chulada, allá así adentro rumbo a huachapán señores a huachapán cara sucia y ya está viendo se pierden los videos porque vamos a una serenata con Reynaldo Cucur con todos los poderes Candelaria la frontera Santa Ana por ahí vamos a ir aterrizando con frío pero ya se sabe tremendo terrible va ahí como pueden sentir el brillo estamos como a una hora todavía para llegar a Candelaria la frontera de Santa Ana la piscina de taco la piscina de taco ahí adelante llevamos al tío Alfoncito con el rejito esta serie de videos va a venir cargada de poca música muchachos así es ahí va ahí va ahí va Enrique y ahí va la novia Erika ahí está yo me voy a preguntar yo me voy a preguntar río río El Coahoyo río El Coahoyo y mi camarada Jaime nos ha visitado aquí en este lugar nos ha invitado nos ha invitado a este lugar y aquí estábamos unido con el canal de los Voces Cáceres ahí nos tiramos a Concito miramos a tío Alfonso miramos ahí al Francisco al bajista también y estamos aquí con todas las energías positivas porque dice Jaime que ahora nos va a dar de esto para comer vamos vamos porque por ahí los músicos me estaban diciendo bueno y los demás músicos ya fueron ya ahorita los vamos a seguir desesperados andan ya por la comida donde aquí arriba aquí abajo no aquí abajo abajo pasaron qué miedo bueno ¿a dónde fueron? ¿a dónde fueron? cambiamos de ruta porque ya más la ruta equivocada yo bonito bien pido ir en el puente con cuidado tío Juancito buenas 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 me parece me parece bastante el cantón de nosotros San Antonio un poco bien bueno como nosotros estamos acostumbrados a vivir en un cantón sentimos bonito aquí el cantón y una cosa me he admirado aquí de que para mi forma de ver el río tiene que correr para allá uno dice porque el mar está allá y uno dice que allá desemboca todo el río y el mar y entonces pero este para abajo viene aquí al otro lado pero así son las cosas y aquí está toda la familia así 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 estamos miren la damal miren aquí Jaime no es cangrejito este William dice que me preguntaron como se llama William es que es pescado o que es cangrejo viejo aráñame aráñame piraña piraña es piraña es piraña es que con una cucharita una por una papita creo que no es que agarrando este como se llama uña por uña está ahí uña por uña es que busco la papita la calidad vale la pena está mal sí vale la pena está bonito está bonito y ya pusieron la sortija ahora cuando pan caliente piensan las acaban de hacer sí vienen a miren va miren miren que esta sopa la va a levantar cuando llegue esos cuatro los de alambre no los le lo va a ver denme uno denme uno con otro y no es chivo aquí aquí saca ah eso es para sacar sopa o que otro y ese es cangrejo cangrejo pero miren esta gran burra y eso que es dilapia este es para agarrar sopita el apio ese es burro bueno como ven esto comienza aquí a la orilla del río de Coacoyo aquí en el paraíso departamento de Santa Ana carretera candelaria de la carretera de San Cristóbal por aquí estamos ubicados allá en fondo están los muchachos ya terminando y al final de este momento porque allá está un público que nos espera y ese público quiere música ahorita entonces vamos a a deleitarlo que ahorita con mujeres divinas por ahí no solo están mujeres divinas vamos a cantarle con todo voces voces cáceres salvador sí voces cáceres salvador músicos del campo puro salvador hablando de mujeres y traiciones se fueron se fueron consumiendo las botellas y señor quieran que cantara las canciones y yo canté una cosa y por otra de ella y pronto que se acerca un caballero su pecho y apito cabal con la escala me dijo me dijo le subito compañero que no hable mi presencia de la andada me dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás me lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás me lo traicionaron me dijo yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha a pedazo más nunca les recono mis heridos y se pierde que su pie cuando se aman las horas más hermosas de mi vida las he pasado a la de una dada que pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarla o mujeres tan divinas no me queda otro camino que adorarla o mujeres o mujeres tan divinas no quiera otro camino que adorarla la de una dada que adorarla no me queda no me queda no me queda a la de una dada